Mi Corazón Mi Corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi Corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi Corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tu Señor, el que me ayuda. Mi Corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un medrogo, los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi Corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi Corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio. Para hacerlo sentar entre los príncipes, para hacerlo sentar entre los príncipes, en un trono glorioso. Mi Corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Amén. Amén. Amén.